¡Listo! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo En la madrugada pusieron por fin las notas de la 1.1 que va a venir muy pronto Creo que falta uno o dos días para la actualización Así que aquí están los detalles Nos vamos a la página oficial de Genshin Impact Y vemos que aquí está Paimon arreglando los cables Aviso de actualización de la versión 1.1, una estrella en el cielo de ascenso Dice, estimado viajero, vamos a hacer una actualización Hora de actualización, el 11 de noviembre del 2020 a las 6 de la mañana Esto en mi horario serían más o menos las 4 de la mañana 4 de la madrugada más o menos del día miércoles Y tendrá una duración de aproximadamente 5 horas Ahora, acá están sus horarios para que lo puedan calcular Dice, los usuarios de Playstation que no sepan en qué servieron su cuenta Pueden leer las siguientes, ok, nada que ver Compensación, 60 protogemas por cada hora de actualización En total, como son 5 horas, nos van a dar 300 protogemas gratis por la cara Está muy bien Para poder reclamar estas 300 protogemas tienes que ser rango de aventura 5 Ojo Y después, el mensaje será válido por 30 días Así que no olvides reclamarlo antes de que expire Ahora, ¿qué es lo buenísimo que va a venir? Los dos personajes, 5 estrellas que ya habíamos anunciado antes Y los nuevos personajes que son Tartaglia, Diona, Zhongli y Xinjiang O sea, esto está perfecto Tartaglia, el personaje hidro de 5 estrellas que va a venir en el banner promocional Y después, cuando se vaya su banner, va a venir Zhongli el 1 de diciembre Así que hay que estar... ¿Cómo se diría? O sea, hay que calcular bien las protogemas Si tú quieres a Zhongli de 5 estrellas Entonces, no te recomendaría tirarle al Tartaglia Ya que son fechas demasiado, demasiado exactas O sea, demasiado apretadas No falta ni un mes para que salga un próximo banner Así que, ten eso en mente si vas a querer tirar a los dos O si no vas a... O si quieres a uno solo Si quieres a Tartaglia, pues tírale de arranque, tírale una O si quieres a Zhongli, pues tienes que esperarte un poco Vamos a ver, armas nuevas El candado terrenal de 5 estrellas Este es un catalizador, me parece Un candado que contiene... Ok, el gachapón de encarnación divina Estará conformado por el arco celestial ¡Uh! El arco celestial No me lo contís Y el arco exclusivo del candado catalizador Ok, el arco celestial es... Este de acá Arpas y el cielo Me imagino El creed rey de 5 estrellas Aumenta el daño crítico en un 20% Los golpes tienen un 60% de probabilidad De obtener un pequeño daño en área Causando un ataque igual al 100% del ataque físico Y solo puede ocurrir una vez cada 4 segundos O sea, este es un potenciador de crítico brutal ¡Brutal! Después tenemos la lanza perforanubes de 5 estrellas Y la espada de la desidia de 5 estrellas Ambas armas son muy buenas Las armas aparecerán en maneras promocionales en el futuro próximo Ok, nuevas misiones Nueva misión del arconte Esta misión es que me parece O sea, la continuación de la misión principal Esta es la continuación de la misión principal Cuando nos quedamos con la petición de Ningguan Ahí nos quedamos cuando mataron a Red Lapipi Uh, chuta Nada, no dije nada Tras la actualización de la 1.1 se logrará la nueva misión del arconte Una estrella en ascenso Capítulo 1, acto 3 Completa la serie de misiones para obtener recompensa Protogemas, materiales, reforzamiento de armas Y materiales de experiencia de personajes Perfecto Perfecto porque ya no tengo ninguno Dice... Nueva misión legendaria Ok, ¿de quién ahora? Últimamente el último personaje de Geórma Ha estado recibiendo muchos reportes Solo están funcionando como los juguetes de premio Tal vez son 1.1 estará disponible en la misión legendaria Monoceros Acaeli, acto 1 de las... Ah, esta es la misión de Childe El nuevo personaje Hidro de 5 estrellas Sí, sí, sí Completa una serie de misiones para obtener recompensas Como protogemas, materiales de forzamiento, armas Y materiales de experiencia de personajes Perfecto Solo necesitas las llaves moradas Bueno, necesitas 8 llaves moradas Que esas las consigues haciendo misiones diarias Así que está muy bien Nuevas misiones de mundo Las nuevas misiones de mundo Los asuntos del gremio De aventureros Procedimientos indispensables Libros que valen su peso en mora Chanchan y su amiguito El enigma de la montaña de Nantiamén Un poema de la ciudad La investigación interminable Completa las misiones para obtener... O sea, estas son misiones secundarias de mundo Estas son las... Más... No son las diarias Creo que son las que te aparecen así aleatoriamente Cuando tú estás paseando por ahí Y te dice Eh, tal personaje necesita No sé, flor Tal personaje necesita Que le lleves un libro Hasta la San China Esas cosas Creo que son más Porque hay muy pocas Me parece que es eso Porque son muy pocas Ya me están re... Creo que le he entregado el libro a la tía Diez veces O sea, son muy pocas misiones de mundo que hay Ahora, si son las misiones diarias Pues mejor que mejor, ¿no? Más variedad Así está perfecto Nuevos eventos El 16 de... El 16 de noviembre del 2020 Y dura hasta el 30 de noviembre Ok, un día antes del próximo mantenimiento El próximo parche será Durante el evento completa las misiones Los desafíos de la estrella del destino Para obtener energía cósmica y energía esencial Vaya nombre que le pone En la tienda del evento Puedes canjear energía cósmica y energía esencial Por materiales de esencial Oh, ojo Esto está bueno, esto está bueno, eh En la tienda podrás canjear Energía cósmica y energía esencia cósmica O sea, que son los ítems que te van a dar en el evento Por materiales de esencial del personaje Libros de experiencia del personaje Minerales de reframiento místico Que me imagino que serán de armas O sea El cristal azul, el cristal verde Para mejorar las armas Materiales de mejora de talento, ok Los libros Corona de la sabiduría Y otros, eso no tengo ni idea de qué es Corona de la sabiduría Y también, completa el pacto de la princesa Para obtener a Fish Bien, bien, bien Nos van a dar a Fish Sería para los nuevos jugadores Pues un alivio Ya que Fish es un perfecto personaje Incluso ahí les dejo una guía En la parte de arriba Les dejo una guía para que la vean Que le hice, pero hace tiempo Voy a actualizar las guías Conforme salga la 1.1 voy a actualizar las guías Porque las guías que se hicieron en un principio Pues todos teníamos artefactos Bajitos De 4 estrellas De 3 estrellas Por lo que no se entendía muy bien Pero ahora como ya estamos un poco más armados La gente ya está un poco más armada Yo no porque sigo siendo un asco Pero hay gente que ya está mucho más armada Que hace mucho más daño Que sabe de lo que habla Así que les voy a preguntar Y traeremos la guía con ellos Así que no se preocupen Vamos a tener nuevas guías O sea, renovar la guía de Shangling Que la tengo como de PC De Fish que la tengo como support De Benty que la tengo como un support También con casi 700 de maestría elemental Así que es una locura Próximamente también estarán disponibles Los eventos de sovío de vuelo Y recién salido del horno Oh, más eventos Uh, está tan buenísimo Más eventos significa Experiencia de personaje Experiencia para subir las armas Protogemas Así que está perfecto Todo lo que sea eventos Bienvenido sea Nuevos sistemas Reputación en ciudades Alcanza el rango de aventuras 65 Y completa las misiones correspondientes Para bloquear el sistema de reputación Ok, esto ya lo habíamos hablado Que nos van a dar más Más recompensas En base a En base a cómo desbloqueamos Todo el mapa Por ejemplo Si ya tienes No sé Todos los cofres Ya exploraste toda una zona Ya tienes todos los portales Encendidos Y cosas así Te van a dar más puntos Para que puedas desbloquear Más recompensas El portal de teletransportación Portátil El busca tesoros ¿Cuál era el otro? La cocina portátil El otro El busca geóculus El busca nemóculus El busca cofres O sea Un montón de cosas Que están muy chulas Y también Las salas Esas salas Están hermosas Las salas de Monsters Y las salas de Liger Están muy buenas Y dice Progreso a exploración Aleja el zoom en el mapa Para ver el progreso a exploración De cada área Abre cofres Se encuentra oculus Desbloquea puntos De teletransporte Y lleva a cabo Otras exploraciones Para aumentar tu progreso En cada área Perfecto Y acá dice Otros contenidos nuevos Jugabilidad Se añadieron Nuevas recetas Disponibles para la compra Restaurante Posada Nuevos productos Cosechables Nuevos monstruos Nuevos monstruos Estos son los que te botan protogemas Ojo Los hichurus extraños Creo que son los que te botan protogemas Donde tú puedes farmearlos Eso está Eso está muy bueno Uf Ahí les voy a dar A saco Ajustes Nueva configuración personalizada Teclado De ajustes Ok No nos interesa Sistema Nueva función de bloqueo De equipamiento El sistema bloqueado No puede usarse Como material de fortalecimiento Oh Esto está Esto está perfecto El sistema no puede usarse Como material de fortalecimiento O refinamiento O sea Si no sale No sé Un artefacto Que sea Tres estrellas Cuatro estrellas No Cuatro estrellas Porque tres estrellas Todos los desechamos Todos los artefactos Todo lo que sea Tres estrellas Dos estrellas Uno estrellas Lo desechamos Cuatro estrellas Nos sirve Porque a veces salen Con buenas Buenas cosas Como bono de daño Hidro Bono de daño Criyo Bono de daño Pairo O sea Cosas muy buenas Que bien difícil Que te salgan Un cinco estrellas Y también se añadió La función de reportar Al modo jugador Multijugador Perfecto Porque hay algunos Que tú los invitas Y el hijo de puta Se te rompe Todos los minerales Y te los roba Después dice Estrellas que te sienten Detalles del nuevo Pase de batalla Vamos a ver Dice Cómo participar Replicar rango aventura Veinte Y el rango Papá papá Ok Nos van a dar Las mismas almas Porque parece O sea Han puesto la misma imagen Esto es Bueno ya se veía venir Se veía venir Porque No te van a dar un arma Había dos opciones Con el pase de batalla O que te den las armas En el pase de batalla Y después las pongan En la tienda Ya sea en la tienda De paimón En la tienda De gangas Y las pongan ahí Y pongan nuevas armas En el próximo pase de batalla Para que tú puedas En la tienda Puedes sacarlos Para que la puedas refinar O había la otra opción Que simplemente Van a ser las mismas armas Que sean como que Unas exclusivas Del pase de batalla Y puedas refinar Las armas Hasta nivel 5 ¿No? Así que parece Que es la segunda opción No es la primera Habría sido más interesante Que sea la primera Así tendríamos Mucha más variedad De armas Pero bueno Va a ser la segunda Simplemente Vamos a poder comprarla nuevamente Y vamos a poder refinar Si ya tienes Las que son muy buenas Es la espada Y la espada Claymore Ambas son muy buenas Creo que el catalizador También mucha gente Lo ha estado comprando Porque me ha dicho que es buena Como siguiente Tenemos Evento himno fervoroso Está disponible pronto Para completar la misión Para obtener a Bárbara Nos van a regalar Un dupe de Bárbara Esto si he estado escuchando A varias gente Que me lo está diciendo Solo se puede obtener La recompensa De este evento Una vez La interfaz del evento Se cerrará Al completar La recompensa Una vez vamos a poder Tener un dupe de Bárbara Ya saben Bárbara 6 de 6 Es un perfecto Healer Para lo que es el abismo Así que No está nada mal subirla No está nada mal Tenerla en el equipo Bárbara 6 de 6 Revive A lo que es Un compañero muerto Con toda su vida En Cuando muere Y esto ocurre Una vez cada 15 15 minutos Era 15 minutos Más o menos Si Ahora Este personaje Es buenísimo O sea Bárbara es buenísima No como DPS Para mí En mi opinión No como DPS Pero si como healer Es un muy buen healer Y que más Tenemos también Evento Aprovecha el día Bueno Estas son las recompensas Que nos van a dar diarias Día 1 Día 1 Experiencia del héroe Por 3 Muy poquito Mineral de refinamiento Místico Protogemas 100 Protogemas Perfecto Mora 50.000 de Mora Experiencia de personaje Por 5 Mineral de refinamiento Místico Por 10 Y Protogema Por 200 O sea Unas 300 Protogemas En esta semana Que nos van a dar gratis Simplemente por conectarnos Todos los días Y esta sería toda la información Que tenemos hasta el momento De Genshin Impact De la 1.1 Si te gustó la información Suscríbete al canal Dale like Y nos vemos en un próximo vídeo